Buen día para todos, soy Lidista Mayra Pérez Meneses, doctora en Ciencias de la Educación, facilitadora de la unidad curricular Diseño Organizacional. Bendecido inicio de actividades a todos los participantes. Es oportuno saludarles y expresarles mi respeto y admiración por proseguir estudios conducentes a posicionarlos en el mundo profesional, considerando las múltiples situaciones que nos afectan a todos los ciudadanos del mundo. Espero interactuar con ustedes y facilitar satisfactoriamente todo el conocimiento posible para alcanzar el dominio de los contenidos que plantea la unidad curricular Diseño Organizacional, la cual nos posiciona del conocimiento necesario para interpretar que se trata de un elemento administrativo que se encarga de estructurar, ordenar sinérgicamente las diversas unidades orgánicas de una institución. El diseño organizacional en los tiempos modernos se ha convertido en un factor de ventaja competitiva para las empresas, motivo por el cual requiere que sean elaboradas de manera profesional con fundamentos teóricos y metodológicos prácticos que generen valor a las empresas. Cuando se desea diseñar o rediseñar una institución, sea de manera general o parcial, en primer lugar debe definirse el modelo organizacional más idóneo. En segundo lugar, dicho modelo debe reflejarse en un organigrama y finalmente debe considerarse la elaboración de manuales organizacionales que contemplen las explicaciones detalladas necesarias para poder atender o entender, mejor dicho, cómo opera la organización. El modelo organizacional es la opción escogida por la propia empresa para poder aplicar y desarrollar en la práctica la estrategia previamente acordada en su planeación. Es el modo operandi que le permite funcionar de acuerdo a su propia identidad y características empresariales. Ahora bien, sobre la base de los aspectos que engloban esta temática se desarrollarán una serie de actividades que permitirán evaluar los conocimientos adquiridos. De acuerdo con ello es indispensable mencionar algunos aspectos que resultan importantes para el cumplimiento de las actividades programadas y la feliz culminación de este trimestre. En la primera sección de la asignatura aparecerá el plan de evaluación correspondiente a la misma. Todo cambio que se realice será notificado por este medio único y oficial para interactuar con cada participante. La unidad curricular que se desarrolla se desarrollará de manera 100% virtual. Las fechas de entrega deberán ser respetadas a propósito de poder cumplir con los laxos previstos del proceso académico. El 100% de las entregas de los trabajos debe realizarse de manera única y precisa a través de la plataforma. Se adjuntó material informativo que podrá consultar. No obstante, le recomiendo consultar otras fuentes de información a objeto de profundizar y dominar los contenidos que se requieren para la aprobación de la asignatura. Con esta información me despido manifestando mi interés en facilitar que ustedes culminen de la mejor forma posible. Ante las dudas recuerden que pueden consultar a través de los medios que ofrece la plataforma para comunicarse conmigo. Hasta un próximo encuentro y gracias por la atención. Chao. Chao.